Música Música Yo soy el mero mero El mero de la copia en la nena Dime si es un gafino que yo quiero Pa' que mi gente la baila Sobre que la canción Esa cuña me voy a estar con un día Donde reizan a los libros Porque yo soy el mero mero Reconocido que le digo Saludos Música El mero mero Y el mero mero Bailando un día Y el mero mero Y el mero mero Así me gusta cerrar Miren que está cerrar Música 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 Gracias.